El Ayuntamiento de Manilva, siendo consciente de la importancia que tienen los cursos formativos de cara a encontrar empleo, solicitó en agosto de 2021 una subvención pública en materia de formación profesional para el empleo dirigidas a personas desempleadas. Así lo referían en rueda de prensa el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el concejal de formación y fomento de empleo, Marcos Ruiz. Con un importe total de 1.166.493 euros, el Ayuntamiento tendrá la posibilidad de llevar a cabo 17 acciones formativas de las siguientes especialidades. Dentro de la familia profesional administración y gestión que se desarrollará en Sabinillas, los cursos son operaciones auxiliares de servicios administrativos generales, operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos, actividades de gestión administrativa, actividades administrativas en la relación con el cliente, asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios, comercialización y administración de productos y servicios financieros, asistencia documental y de gestión de despachos y oficinas, gestión integrada de recursos humanos, gestión contable y gestión administrativa para auditoría, financiación de empresas, asistencia a la dirección y creación y gestión de microempresas. En la familia profesional industrias alimentarias a desarrollar en el Cibima, elaboración de vinos y licores, enotecnia e industrias derivadas de la uva y del vino. Y en la familia profesional de hostelería y turismo encontramos sumillería y promoción turística local e información al visitante. Para participar en las acciones formativas subvencionadas en esta convocatoria, la persona solicitante deberá cumplir una serie de requisitos como estar inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como persona trabajadora desempleada no ocupada o como trabajadora agraria. El ayuntamiento aprobará una beca consistente en 5 euros por alumno y día lectivo como incentivo a la formación profesional para el empleo. En cuanto a los formadores, el consistorio va a sacar unas bases para la configuración de una bolsa de docentes que cumplan con los requisitos que exige cada uno de los certificados de profesionalidad. Para más información, preinscripción y conocer las bases al completo, pueden acudir al Centro Municipal de Formación en la Avenida España en Sabinillas, frente a Correos.